Música 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 Ay, aquí está Oh, señora, este cuarto está muy frío Ay, sí, es que acaba de instalar el aire nuevo porque la niña tenía con unos calores entonces, no sé yo, se le fue bajada, si quieres Le bajó, por favor, sí, para poder hacer bien el rito ¿Cómo se llama la niña? Carolinda Blair Carolinda Carolinda, párate, mami Carolinda, mi amor ¡No jodan, lleno de miedo! Puede ser el mismo demonio que usted exorcizó en el 89, ¿se acuerda? ¿Cuál es su nombre, demonio? ¡Lárgate! ¿Quién eres? ¡Vete! ¿Quién eres? ¡Vete! Estoy con la regla ¿Quién es? Soy... el que está aquí El que... ¿Quién? Este que está aquí, ve! ¡Habla, demonio! ¿Qué quieres? Ay, Carolina, otra vez lo del cuello Qué pereza, ya para de eso, te vas a volver otra vez Ay, sucia, es que tú y judía eran cervical Habla demonios, quieres decir algo, dime No me gustó que la primera dama fuera a Cuba a invitar al Papa Panamá Sabe una vaina, Pipi, llama a Lorena y dile No, 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 sí, se lo tengo a la luna Estoy hablando con ella casualmente Oye, hasta a Ana no le gustó que fuera el viaje para Cuba Lo acabo de decir Sí Va, tuitealo No, en serio, sí lo digo, dilele No, tuitealo, te lo juro que lo acabo de decir Tuitealo y no estés pensando en los medios, no te vas a joder con esa vaina Eso es un tema religioso, eso es lo que es la palabra más importante Y que me saludo a Juan Carlos, dile que tienen que pagar el diezmo de la semana pasada que no llegaron A ver demonios, por qué no te gustó que la primera dama fuera a Cuba Pa' que Pacho no me venga a joder que yo quiero seguir controlando Y la asamblea Esto es mucho peor de lo que pensaba Señora Su hija puede estar poseída por un demonio político Que ve el Nicolás Maduro, Cheyogano Y eso es más caro, eso va a salir Eso es más plata porque eso ya es y que es rito romano Vaticano y que ha sacado unos permisos para exucizar Pero, ¿qué importa? Después arreglamos Nos metí mirando así porque yo no soy de eso Carolina parece que vamos a tener que sacar el líquido sagrado No, por favor, agua bendita, no Demonio, vestigio de Asmodan Sal del cuerpo de esta inocente criatura Bueno, tampoco tan inocente así como inocente Ella siempre fue así como tremenda en la escuela Imagínense que tenía hasta dos novios, tenía En verdad venía y los metía aquí a la casa Y yo siempre me decía como que la vista gorda Libera a esta inocente criatura El poder de madera te lo ordena 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 Es para el líquido sagrado El poder de madera te lo ordena 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 ¡Mala, esto no me hace! ¡Ahora quiero PH! ¡Rico todo! ¡Que me activai con salto! ¡Demonio! ¡Dime tu nombre! ¡Me... ¡Me... Ricardo Martineri! ¡Sal de ese cuerpo, Satanás! ¡Vamos para la presidencia en el 2019! ¡Inscríbanse al CD! ¡Que no hay manera de que perdamos estas elecciones! ¿Y están pagando bien allá con Martín? ¿Están pagando bien allá? ¡Claro! ¡Vengan a visitar a Miami! ¡Lo tomamos los tragos! ¡Padre Carraquilla! ¡Oiga! ¡Oiga, Padre Carraquilla! ¿Para dónde va? ¡Padre Carraquilla! ¡Padre Carraquilla! ¡Oiga! ¡Oiga, Ricardo! ¡Oiga! Chau.